Hola a todas y a todos, y continúo con el curso de Proyecto de Arquitectura Interior. En esta ocasión estoy trabajando con el archivo de la clase 45, Proyecto de Arquitectura Interior 45. El archivo de inicio de esta clase, los archivos y texturas que se van a utilizar en esta clase, y el archivo final también, están todos incluidos en un archivo, valga la redundancia, que pueden descargar en la descripción de este video, está el link para que descarguen ese archivo, y puedan descomprimir todos los documentos y todas las herramientas que necesitan para realizar esta clase. Y bueno, continuamos con la clase anterior. En la clase anterior, por acá antes de continuar, voy a cancelar por acá el techo, lo voy a apagar. Había indicado que iba a resolver el problema del balcón, y que íbamos a crear algunas plantas. Después de calcular bastante, me he percatado que, bueno, explicar el curso, hacer un curso, me llevaría muchísimas clases más para terminar el curso de Arquitectura. Y este curso de Arquitectura lo quiero terminar pronto. Así que, como una mala noticia para ustedes, en este momento no voy a enseñar a hacer las plantas en 3D, sino que las voy a insertar, vamos a insertar unas que ya tengo listas, y prometo elaborar un curso más adelante de cómo hacer vegetación en 3D completo. Vamos a aprender a hacer grama, vamos a aprender a hacer plantas de mediana altura, y luego árboles de mayor altura, porque así puedo dedicar un curso completo a explicar en detalle cada una de las herramientas y los distintos métodos para crear las plantas. Por ahora voy a simplemente habitar esto con un poco de hierba, y voy a usar la planta que tengo en un bloque que vamos a agregar, que los voy a regalar, se los voy a regalar para ustedes. En primer lugar voy a crear, abrir la paleta de materiales, y voy a crear una esfera de material nueva basándome en la primera. Se va a llamar madera, perdón, madera no, arena. Muy bien, en el color temporalmente le voy a colocar un marrón muy claro, después será un marrón más oscuro, pero es simplemente como una guía para saber que va a ser la arena. Ok. Y vamos brevemente, muy muy brevemente, vamos a aprender a crear una grama, muy pequeñita porque vamos a crear una especie de hierba, porque después vienen las plantas más grandes. Así que clic derecho, isolate selection, para trabajar únicamente en la tabla, presiono F4 para ver las aristas, y vamos a trabajar únicamente en esta superficie. Voy a crear una capa nueva, vamos a abrir el menú de capas, y vamos a crear una capa nueva que se va a llamar 3D, vegetación balcón. Ok, en esta capa voy a tocar el plano y lo voy a agregar a esa capa, para que quede dentro de esa capa y todo lo que vaya a crear ahorita también esté dentro. Y vamos a aprender a crear hierba de manera muy sencilla. Voy a crear un plano aquí al lado, clic derecho para no crear más plano, en este caso está quedando más abajo, así que voy a cancelarlo. Y voy a crear el plano otra vez con el autogrid para que se cree encima de la superficie de la arena. Clic derecho para no crear más plano, y hago Z para hacer zoom sobre él. Vamos a entrar a las propiedades, y voy a reducir todos sus segmentos a uno, para que sea un plano con un único nivel de segmento. Y les voy a enseñar una de las técnicas recomendadas para hacer hebras de hierba. Ok, para grama o para hierba más alta. Vamos a convertir esto en editable poly. Ok, vamos a tocar este segmento en el menú de arista y lo vamos a subir. Y vamos a empezar a crear la hebra de la grama, en este caso la voy a hacer más delgadita. La hebra de la hierba. Ok, y fíjense lo que vamos a hacer en este momento. Acá, apoyándome en el eje Z y el eje X, con Shift voy a empezar a crear copias de la hebra de la hierba. Ok, y luego en el menú de puntos vamos a entrar y vamos a empezar a escalar estas hierbas, o estas hierbas, hebras, perdón, para que las puntas sean más angostas y parezca más una hebra de hierba. Ok, como la hierba es muy distinta y tiene distintas variaciones, yo recomiendo hacer una también a nivel derecho. Es decir, voy a con Shift, voy a clonar esta aquí hacia la derecha, como copia. Voy a tocar todos los elementos superiores de esta. Ok, aquí voy a cancelar. Vamos a entrar al menú de polígono y voy a tocar todos los elementos superiores y los voy a eliminar. Voy a tocar este pequeño segmento, esta pequeña arista, y voy a hacer una hebra en vertical. Uno por acá, no tiene que quedar completamente derecha, de hecho si queda un poco torcida es mucho mejor porque queda más natural. Y luego vamos a escalarla como habíamos indicado en el menú de puntos. Vamos a hacerla más angosta aquí en la punta, un poco menos por acá y un poco menos por acá. Y si queremos tener variaciones de hebra, fíjense que aquí tengo una vertical y tengo otra. Con Shift voy a clonar para hacer otra copia. En este caso el punto de pivote está muy separado así que voy a tocar las tres geometrías. Voy a afectar su punto de pivote y las voy a centrar para que los puntos de pivote queden centrados. Incluso todos los puntos de pivote los voy a bajar para que queden más abajo. Así no tengo que hacer uno por uno, sino que ya están todos cambiados de manera más rápida. Y con esta hebra voy a aplicarle un modificador. Vamos a abrir la lista de modificadores y le vamos a aplicar un FF de 4x4x4. Vamos a entrar al menú del control de puntos y voy a seleccionar todos los puntos superiores y los voy a mover para acá y podremos doblar la hebra en otro sentido. Así que voy a tener una hebra un poco más larga. Luego con Shift clono otra y voy a tener una hebra en el menú del control de puntos que se dobla un poco más. Incluso esto lo podríamos doblar un poco más. Y ya tengo tres distintos tipos de hebras de hierba. Voy a seleccionar estas cuatro, clic derecho y las voy a convertir en Editable Poly para colapsar todos sus modificadores que tenían encima. Y vamos a agregarle un material. Vamos a abrir la paleta de materiales. Voy a apoyarme en la esfera básica y la voy a crear, la voy a copiar hacia la derecha y vamos a crear un material que se llame hierba. Ok, dentro va a tener en el área del diffuse, vamos a agregar un mapa de procedimientos de Gradient Ramp. Doble clic para agregarlo, lo vamos a aplicar y le vamos a decir al Gradient Ramp que se muestra en el render. Como pueden ver el negro va a estar en el fondo y la parte de arriba va a estar en blanco, que se está guiando en base a esta degradeza. Así que acá arriba podríamos tener un verde amarillento muy tostado, mientras más amarillento mejor. Solo en la puntita porque se ha quemado un poco la hierba. Por acá podríamos tener un verde un poco más compacto y oscuro, más de vegetación, mucho mejor. Y mucho más abajo tendríamos un verde más oscuro. Mucho más oscuro. Pero el mapeo está funcionando un poco mal porque el degradado lo tengo acá pero no lo tengo a lo largo de la hierba. Bueno, esto es muy muy sencillo, simplemente hay que tocar cada una de las hierbas y agregar el mapping de la hierba. Así que vamos a agregar un modificador WMap. Ok, fíjense que se arregla la hierba pero está invertido. Voy a tocar este y le agrego WMap y se agrega, pero en este caso está bien, así que vamos a corregir este. Toco este por acá y aplicamos WMap y aquí se ve el degradado correctamente. Y por acá WMap y tenemos el modificador aplicado de manera un poco extraña pero mucho mejor. Así que simplemente voy a corregir este. Para corregirlo entro dentro del gizmo y lo voy a rotar. Lo podríamos rotar, es una explicación válida, lo otro es colocarlo en el modo Box, entrar dentro del gizmo y escalarlo un poco para estirarlo. Ok, para que el degradado se note un poco más y luego rotar este mapa. Como pueden ver aquí está. Vamos a escalarlo mejor en este sentido. Para que el mapping de la hebra se vea mejor. Mucho mejor. Y una vez que está listo y tengo mis pequeñas hebras de grama, las voy a agrupar. Voy a tomar esta por acá y la voy a poner por acá más cerca. Esta la voy a poner por acá más cerca y esta la voy a poner por acá más cerca. Y una vez que tenemos esta especie de distribución, incluso las voy a rotar un poquito para crear un poco de factor de caos. Ok, para que no todas estén girando hacia el mismo sitio. A ver, vamos a mover esto por acá. Muy bien. Ok, una vez que esto está listo, toco la primera o cualquiera, presionamos clic derecho y lo convertimos en editable poly para colapsar cualquier modificador que tenga. Entramos a la opción de attach y le voy a agregar esta, esta y esta para que todo esto sea un solo poly. Ok, perfecto. Y ahora tendríamos que clonar y repetir todas estas hebras a lo largo de la superficie. Existen herramientas muy profesionales para hacer lo que cuestan algo de dinero. Yo voy a enseñar una manera muy económica de hacerlo. Primero lo voy a escalar un poco para hacerlos más pequeños, para que las hierbas sean más pequeñas. Voy a tomar este plano y voy a tomar esta hierba y con Shift voy a clonar una copia hacia la derecha por si esto me sale mal. Siempre es bueno respaldar la geometría antes de cometer algún error. Mejor practicar al lado y tener las geometrías originales por acá funcionando. Vamos a tocar la base del plano. Nos vamos a ir a la pestaña de crear objetos. Vamos a entrar a la categoría de objetos compuestos. Esto es parte del curso de entrenamiento básico de 3ds Max. Y vamos a abrir la opción de scatter. Aquí estoy. Vamos a presionar scatter. Vamos a seleccionar el objeto que vamos a distribuir. Lo selecciono y vamos a seleccionar las hebras. Ups, aquí lo estoy haciendo al revés, perdón. Clic derecho para no hacerlo. Tengo que tocar la hebra primero de cabello y luego entrar al scatter. Y seleccionar el objeto en el que voy a distribuir las hebras. Y por allí se ha distribuido, por allá está lejos. Podemos indicar cuántas veces o cuántas hebras queremos. Aquí vamos a elevar el valor bastante. Hasta que podamos poblar esto significativamente. Y tener varias hebras de cabello, como pueden ver acá. Estamos equipando un poquito esta área. La escala la vamos a reducir para que sean más pequeñitas. En base a la geometría básica. Voy a aumentar el conteo. Lo voy a aumentar a un valor de 600. A ver, tengan cuidado con este valor. Ok, porque puede exceder un poco el rendimiento del equipo, del 3D Max. Voy a hacer un render temporal, a ver cómo está quedando. Fíjense que hemos aprendido a hacer grama de geometría sin usar ni ningún plugin, ninguna herramienta externa del 3D Max. Aún falta un poco de grama, pero vamos por buen camino. Así que voy a abusar un poquito con esto y voy a colocar un valor de 2000, a ver. Mucho mejor. Se me empieza a colgar un poco el 3D Max, pero está mucho mejor. Tengo este efecto de jardinera con grama que quería, pero 2000 es mucho. Si en mi equipo me está costando un poco, pues me creo, estoy casi seguro de que a ustedes les va a costar un poco más. Así que voy a colocar 500 y voy a dejar este valor muy, muy bajito. O simplemente, si no quieren usar el Scatter, les voy a enseñar la otra manera de usarlo. De llegar a este resultado, voy a deshacer varias veces. Entonces, hasta recuperar la geometría. A ver, aquí estoy. Aquí está mi geometría básica. Lo que suelo hacer también es simplemente clonarlo de manera manual. Rotarlo un poco. Esto lleva más tiempo. ¿Ok? Y el factor de azar, de caos, depende de nosotros. Escalo esta un poquito. Ahora selecciono estas dos. Las copio. Y por supuesto, las escalo otro poquito para dar más variación aún. Y las separo un poco por acá. Y ahora selecciono todo este grupo. Y con Shift lo clono por acá. Y lo roto un poco. En este sentido, por supuesto. Y luego vamos aplicando cada vez más. Vamos seleccionando lo anterior. Y vamos creando mucha más superficie. Y luego ahora selecciono lo anterior. Y voy creando más superficie. Ok. Vamos a crear por acá una mezcolanza simpática. Y luego voy a seleccionar todo. Y con Shift, clono y empiezo a crear una copia. Y ven que empiezo a poblar esto de manera manual. Y no tengo que usar el Scatter. Es otra alternativa. A mí me gusta usar mucho el Scatter. Pero recomiendo una herramienta que se llama Multi Scatter. Es costosa de adquirir. Es un plugin adicional que se instala al 3D Max. No lo voy a explicar en este curso. Porque espero explicarlo más adelante en otro curso. Dentro del canal. Por aquí ya lo voy a empezar a ubicar cerca del área donde va a ir. Por acá. Que queden dentro. Me voy a ir a vista a tope. Voy a empezar a ubicarlos dentro del plano. Recuerden que este es el plano de referencia. No es el real. El real es este que está por acá. Voy a cronar esto por acá. Como instancia a partir de ahora. Para no generar más problemas. De hecho debí haberlo hecho siempre como instancia. Para ahorrar peso de geometría. Voy a tomar estas y las voy a clonar. Voy a cancelar. Voy a clonar estas por acá. Y una vez que esto está listo. Selecciono todas. Deselecciono el plano de fondo. Me voy a un punto céntrico por acá. Para que me facilite la selección y no me moleste tanto. Y con shift. Empiezo a crear instancias. Ok. Vamos a moverlo por acá. Y vamos a empezar a equipar. Con vegetación. La interfaz del TRIMAX. Fíjense que cada vez que estoy tratando de crear geometría. Ven que la vista previa del TRIMAX cambia un poco. Y de hecho mi TRIMAX se está empezando a congelar. Y se ven como cajitas vacías. Huecas. Incluso fíjense lo mucho que se está tardando TRIMAX en responder cuando muevo el mouse rápido. Tarda mucho la geometría en llegar. Ok. Esto es porque estamos consumiendo excesivo RAM para resolver este problema. Así que uno de los trucos ninja que podemos hacer para esto. Es seleccionar todas estas geometrías de grama que tenemos por acá. Ser grama es muy delicado en TRIMAX. Vamos a tomar todas estas gramas. Y podemos presionar clic derecho. Y entrar al botón de propiedades y decirles que se vean como una caja. Y así fíjense que el TRIMAX ahora responde mucho mejor. Se ven como una caja pero se renderizan como grama. Puedo hacer el render de prueba para que vean. Ahí están las hebras de grama. Fíjense que es grama que se ve muy muy real. No estoy usando displacement. No estoy usando ninguna teoría alternativa. Ok. Vamos a apagar por acá el render. A ver. Cancelarte. Aquí vamos a apagarte para que no molestes un poco más con esos avisos. Y bueno, esta es la teoría de cómo crear grama también a través de geometría. Ok. Entonces ya enseñé un método. Crear la hebra de geometría y repetirla a través de SCARER. Crear la hebra de geometría y repetirla a través de una copia manual. Y el otro y el más sencillo de todos y el que voy a utilizar en esta clase, lo voy a seleccionar todos estos y lo voy a eliminar, es tocar el plano y simplemente aplicarle un Vray Fure. Es decir, el pelaje que utilizamos para hacer la alfombra lo vamos a usar para hacer grama. Vamos a irnos al panel de crear. Vamos a apoyarnos en la última opción de Vray. Y vamos a aplicarle un Vray Fure y vamos a tener una especie de cabello. Simplemente hay que bajar el tamaño de este cabello. Hay que reducir un poco su gravedad para que sea un poco más vertical como cabello de verdad. Este material que tiene por acá va a ser azul. Si lo renderizo va a ser azul porque el color de la malla es azul en este momento. Así que voy a cancelarlo y le voy a agregar este Gradient Ramp para que cuando lo renderice tengamos un material de grama degradado en este sentido. Ok. Para degradarlo en el otro sentido tendríamos que cambiar el Gradient Ramp. Y en este momento tendrían que ver el curso de introducción a Vray. ¿Sí? Donde hablo del Vray Fure y estoy impartiendo la clase de grama. Podríamos importar ese material de grama. En este caso voy a solucionar esto de manera muy muy sencilla porque no quiero extenderme por acá. Así que voy a tomar este Gradient Ramp. Este material con el Gradient Ramp que tiene por acá y voy a presionar clic derecho. Y voy a darle Clear para eliminarlo. Y simplemente voy a tener un color verde para todas las hebras de grama. Insisto, no creo que se vean tanto en el Render. Se lo voy a aplicar y si renderizo ahora todas las hebras son del mismo color. Ok. Lo que necesitamos ahora es más hebras de cabello, perdón, de grama. Así que en la distribución Per Face de estas geometrías vamos a indicar que necesitamos un valor de 0.6 a ver, por ejemplo. Y voy a afectar el valor del Taper para que sean más finitas en la punta. Para que sean más finitas las puntitas de la grama. Ok. Perfecto. Mucho mejor el resultado. Voy a cancelarlo. El valor este de 0.6 lo voy a llevar a 1 completo para tener más hebras de grama. Y le voy a reducir completo el tamaño de la grama. Si quieren ver el tutorial completo de grama y el curso completo de la grama o la clase completa de la grama. En la descripción del video voy a dejar el link para que lo presionen y también se puedan ir a ese video. Ok. Ya por ahora lo he solucionado. Salgo del Isolate Selection y aquí tengo mi grama. Que no se va a ver en el Render porque está muy bajita. Así que la voy a hacer más alta para que sobrepase un poco el límite de la jardinera. Y se pueda ver desde el lado adentro del departamento. Se puedan ver las hebras de grama por acá. Y luego vamos a colocar las plantas de altura. Que en realidad es una sola planta de altura. Yo la tengo por acá. Aquí está este archivo. Está incluido en el paquete de archivos que vienen con esta clase. Lo van a descargar. Yo voy a abrir Tremax. Lo voy a hacer más pequeñito por acá. A ver. Ajá. Voy a tomar el archivo de la planta y lo voy a traer para acá. Y lo voy a insertar como Merge. Justo aquí en esta posición. Y luego voy a abrir Tremax otra vez. Ok. Continúo. Z para hacer zoom. Aquí tengo el árbol. Voy a apagar el F4. Esto es un pequeño arbusto que tengo de un bloque personal. Lo voy a traer por acá. Lo vamos a subir. Ya tiene sus materiales aplicados. Las texturas de este árbol ya están incluidas también con el archivo. Así que lo pueden usar con total comodidad. Lo voy a escalar un poquitico para hacerlo más pequeño. A ver. Muy bien. Vamos a seguir retocando un poco. Lo voy a escalar para que sea más pequeño. Bueno. Un poquito más grande para que pueda entrar y esté plantado en la tierra. La tierra no se va a ver en el render. Porque estamos del lado dentro del departamento. Sin embargo estas plantas sí se van a ver. Voy a clonar esta por acá. Como instancia. Voy a rotarla un poco para darle variación. Para que no se vea siempre la misma cara de la planta. Y voy a tomar esta y la voy a clonar por acá como instancia. La voy a rotar también un poco. Y la voy a escalar también para que sea más pequeña. Incluso la voy a rotar en otro sentido para que tenga alguna especie de variación. Ok. Ha crecido un poco extraña. Y voy a tomar esta básica y la voy a clonar por acá. Y la voy a rotar también un poco. E incluso la voy a escalar un poco en este sentido para que se vea un poco más chata y se vea más distinta a las demás. Y yo creo que con este pequeño gesto de verde que tenemos por acá se verá suficiente en el render. Será el efecto deseado. Lo último es seleccionar todos estos elementos. Vamos a seleccionarlos todos. Entrar al menú de la capa. Bajar y seleccionar la capa del balcón y agregarlos. Cosa que si apagamos la capa se apague todo y si la encendemos se enciende todo. Y vamos a irnos a la vista de la cámara número 1. Hacer un render para ver cómo se ve este detalle por acá. Incluso no voy a hacer el render de la cámara sino que voy a seleccionar la mesa del comedor. Presiono P para ir a perspectiva. Z para hacer zoom sobre la mesa del comedor. Y voy a hacer este render para ver qué tan bien se ve la vegetación ahí. Así que antes de hacer el render, archivo. Guardar como. Vamos a guardarlo como clase 45 final. Save. Y voy a aplicar un render. Voy a parar la clase y ya regreso cuando el render esté listo. Muy bien, aquí estoy de regreso. No ha hecho falta esperar el resto del render para ver que podemos notar que la grama se ve muy bien. Y tenemos las plantas por acá pero todo se ve muy claro, se ve muy blanco. Así que me preocupa un poco el material del vidrio. Lo voy a revisar. Vamos a revisar este material. Voy a abrir la paleta de materiales. Creo que es este vidrio. Ventanas vidrio. Sí señor. Aquí en el diffuse está claro. Y el color del material es blanco. Pero en la reflexión, en la transparencia no es completamente claro. Así que lo voy a dejar completamente claro. Para que sea completamente traslúcido y no me deje ver ningún color blanco. De este color que él tiene aquí arriba. Aquí lo activé sin querer. De este color claro que él tiene. Así que voy a cerrar la paleta de materiales. Voy a abrir de nuevo el render. La región del render. Y la voy a hacer más pequeñita. Voy a renderizar solamente ese pedacito a ver que tal se ve. Por acá. Y voy a hacer render y ya regreso. Muy bien, podemos examinar y podemos resolver y analizar de esta imagen que se ve mejor el color más vivo. Después de haberle reducido la temperatura del color blanco. El tono del color blanco. Aquí se puede notar el cambio. Y las plantas se ven mucho mejor. Se ve que está la vegetación allí. Pero ahora la grama me parece que está muy alta y me parece que está muy clara. Así que simplemente voy a irme a perspectivo y voy a rotar hacia acá. De este lado voy a tocar el Fure. Ahí estoy. Vamos a entrar a las propiedades del Fure. Solamente el Fure, por favor. Ok. Y vamos a bajar su altura. Vamos a bajar la altura del pelaje. No necesitamos que se vea tan alto. Y en la paleta de materiales tocar el color. Y oscurecerlo un poco. Voy a salir por acá. Voy a entrar a la vista de la cámara número 1. Voy a encender la capa del techo. Voy a parar la clase porque voy a cerrar las páginas web. Y voy a cerrar las Terefec, el Photoshop y todos los programas para hacer render de prueba. A ver cuánto tiempo me toma ahora con la grama y las plantitas que están por allá atrás. Así que paro la clase y ya regreso con el render terminado. Muy bien, reactivo la clase. Acaba de terminar el render. Son 8 minutos con 33 segundos. Sigue siendo un buen tiempo de render. Aún considero que puede ser menor el tiempo de render porque no tengo la computadora completamente fresca. A pesar de que cerrar los programas tengo otros que me están consumiendo recursos como el Skype y otras cosas para poderlos asesorar. Antes de cerrar esta clase podemos notar por acá que las plantas se ven bastante bien acá en el fondo. Y la hierba acá abajo apenas se nota pero está muy bien. Y voy a resolver los últimos detallitos que acabo de notar. Primero la cuerdita que tenemos por acá de la persiana de la clase anterior. Y la moldura arriba en el techo. Vamos a solucionarlo para terminar esta clase. Voy a seleccionar la persiana. Presiono P para ir a perspectiva. Z para hacer zoom sobre ella. Voy a seleccionar esta pequeña cuerdita que tengo por acá. Alt Q en el teclado o click Isolate Selection para entrar al modo aislado de la cuerdita. A ver, aquí está. Ahí está la cuerdita. La voy a presionar M en el teclado para abrir la paleta de materiales. Con un gotero nuevo selecciono el material que se llama Periana. Se llama Persiana. Cocina cuerda y le voy a poner negro absoluto para que vaya con la persiana. Salgo de este modo. Me alejo un poco. Toco la moldura. A ver, moldura. Ahí está. Z para hacer zoom sobre la moldura. Aquí está. Y podríamos hacer dos cosas. En este caso voy a seleccionar la moldura y voy a seleccionar esta pared también. Y click derecho. Isolate Selection para aislarla. Voy a resolver este problema nada más. Toco la pared. Z para hacer zoom para trabajar más cómodo. Yo podría tocar esta moldura y rodarla hasta allá después de convertirla en editable policy. Sin embargo, creo que lo podemos solucionar a través del path. Aquí editando la línea. Entrando al menú de segmento podemos seleccionar este segmento. Espero que me deje hacerlo. Vamos a ver si me deja hacerlo. Selecciono el segmento y me permite moverlo. Oh, genial. Adoro este modificador. No sabía que era tan versátil. Me estoy enterando que esto lo podía hacer. Así que genial. Voy a abrirla por acá. Muy bien. Por acá está la moldura. Perfecto. La acabo de reprogramar para esta nueva pared que ha ocurrido. Y listo. Presiono C para ir a la vista de la cámara número 1. Salgo del modo aislado. Y fíjense que ahora la moldura se ve. Está todo perfecto. Voy a guardar esta clase acá. La voy a detener. Voy a guardar el archivo. Recuerden suscribirse a Facebook. Abajo está el botón. Pueden presionarlo. Se suscriben y reciben una notificación cada vez que publico un video en YouTube. También visitar Facebook Coop3Studio. Darle clic en me gusta y unirse a la comunidad. Compartir trabajo y descargar sus modelos y regalos gratuitos que le obsequia Coop3Studio a todos ustedes. Un abrazo muy grande desde Venezuela. Termino esta clase acá y nos vemos en la clase que viene para por fin, por fin, hacer render final. ¿Ok? Y después irnos a postproducción para editarlo en Photoshop. Un abrazo grande desde Venezuela. Se les quiere mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!